Ah, al try, fe, guitarra, la guitarra, obvio, te traemos mensajito, oye Si tu eres cristiano es cora, mano arriba, y sanga por el espíritu, mano arriba Si quieres ayuno y oración, mano arriba, y si te mandan habla mentira, mano abajo Juntate a obliga con romo, mano abajo, y si te invitan a una vigilia, mano arriba Dale ayuda a los enfermos, mano arriba, adiós, dale adoración, oye papi Es verdad, tiene que actuar para enamorarla, pero la parte de la oración nunca vaya a dejarla Porque si te sale una Dalila, un Dalilo, la psicología humana no va a venir a desinfectarla Pero no vaya a matarla, ni a golpearla, ni a ponerle una querella si nunca te ha puesto mano Dale mete mano, ayuno y oración bacano, hasta que la voluntad del padre en tu problema meta mano Dale, gózate en espíritu, gózate bien en plenitud, que tu río de agua viva no lo pague ni un fucu Uf, y si pusiste un nuevo diabetú, recuerda la libertad que te dieron allí en la cruz Dale, mano arriba, hands up, y gózate que no te deje envidia, tú eres hetero drogadicto con harina Dale, hands up, ah, que Jesucristo te hizo más nuevo que una pinta de vitrina Si tú eres cristiano, escora, mano arriba, y sanga por el espíritu, mano arriba Si quieres ayuno y oración, mano arriba, y si te mandan a hablar mentira, mano abajo Un tetrao ligado con romo, mano abajo, y si te invitan a una vigilia, mano arriba Dale ayuda a los enfermos, mano arriba, a Dios dale adoración, mano arriba, mano arriba Por el padre, mano arriba, por el hijo, mano arriba, por el espíritu santo que te renueva Mano abajo, homosexuales, mano abajo, por la envidia, mano abajo, por la mentira que no pudre como cáncer Mano arriba, por el amor, mano arriba, por el amor, mano arriba Capito amor que cubre multitud de falta, prende garganta con esta calda que parte el alma Cuando el sistema te baja la palma, coge calma que haga que hizo hasta las puertas como el alba Cuando raye en la mañana tranquilo que él no tarda, no tiene que chapiar levantando la falta Y si tú quieres rema, derrima como este rama, repite el tema pa' que no te vengan con blanco escama, al enemigo dile que vamos pa' encima con este tema, dale problema con todos sus demonios Mateo en sistema, sabemos su tema, si tú eres cristiano escora, mano arriba, y sanga por el espíritu, mano arriba, si quieres ayuno y oración, mano arriba, si te mandan a hablar mentira, mano abajo, un tetrao ligado con romo, mano abajo, y si te invitan a una vigilia, mano arriba, dale ayuda a los enfermos, mano arriba, dale ayuda a los enfermos, mano arriba, a Dios dale adoración, mano arriba, si tú eres cristiano escora, mano arriba, y sanga por el espíritu, mano arriba, si quieres ayuno y oración, mano arriba, y si te mandan a hablar mentira, mano abajo, un tetrao ligado con romo, mano abajo, y si te invitan a una vigilia, mano arriba, dale ayuda a los enfermos, mano arriba, adiós dale adoración, mano arriba. ¡Gracias!